Es un placer tenerte por aquí, una vez más. ¿Tu ex pareja te bloqueó en las redes sociales? Es el tema de este video. Hablemos de ello. Una de las miles de preguntas se centra en las redes sociales. Facebook en particular parece ser un problema para muchos de ustedes porque de alguna manera se ven obligados a revivir la ruptura por segunda vez. Mi ex me bloqueó en las redes sociales. ¿Qué debo hacer o cómo debo reaccionar? Escucho esta pregunta con bastante frecuencia. Las personas tienden a sentirse muy inquietas cuando su ex intenta distanciarse en las redes sociales. Después de todo, nunca se nos enseña mientras crecemos cómo lidiar con un rechazo en el amor o cómo sanar nuestro corazón roto. En este video me gustaría abordar este problema centrado en las redes sociales y brindarte mi opinión experta para que sepas exactamente qué hacer o cómo debes actuar. Primero, tu ex te bloquea porque busca espacio. Las redes sociales tienen vida propia y muchas personas experimentan una relación con su pareja tanto a través de ciertas plataformas en línea como en el mundo real. Profesas tu amor a la persona que te importa a través de actualizaciones de estado, a través de imágenes para inmortalizar ciertos momentos o mostrar tu relación a tus amistades. Después de una ruptura, tu ex está tratando de demostrarte a ti y a los demás que ya no están juntos. Para hacer eso, hará todo lo posible para asegurarse de desvincularse de ti y de tu relación anterior como una forma de superar una ruptura dolorosa. Simplemente es una forma de que él o ella te declare su independencia y te reitere que ahora estás soltero o soltera de verdad. Quizás en cierto modo también está tratando de convencerse a sí mismo de que está siguiendo adelante. Si tu ex decide no hablarte más después de una ruptura o no contestar tus llamadas o mensajes o dejar de compartir lo que está haciendo contigo, ¿por qué deberías sorprenderte? Es normal en cierto modo porque ahora están separados. Ya no compartes esa misma intimidad y honestamente es mejor que no tengas acceso a su página de redes sociales. Confía en mí. Puede ser una bendición si estás tratando de seguir adelante o incluso si quieres volver a estar con esta persona. Segundo, tu ex cambió su foto de perfil y te bloqueó en Facebook. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, ¿qué tal quitar una imagen? ¿Por qué lo hizo? ¿Y significa que tu ex ha seguido adelante? Te preguntas. Entiendo completamente el significado o el poder que puede tener una foto de perfil. Y también entiendo por qué te sentirías aún más mal una vez que tu ex decida cambiar su foto de perfil de estar en pareja a solo o sola. Te obliga a revivir y reconocer un presente sin él o ella, ¿verdad? Tus miedos, inseguridades aumentan de nivel. Pero entiende esto por lo que realmente es. Tu mente te juega una mala pasada. Tus miedos te paralizan hasta el punto de que simplemente estás imaginando el peor resultado imaginable basado en cómo te sientes en este momento específico. Tómate un segundo para obtener un poco de perspectiva y darte cuenta de que tu ex acaba de cambiar una foto y te bloqueó porque sentía la necesidad. Esto no es el fin. Esta situación es fluida y evolucionará en función de tus acciones. ¿Cómo reaccionas ante esta diversidad? ¿Y cómo eliges recuperarte? Él o ella muy bien podría desbloquearte tan rápido como te bloqueó. Así que respira hondo. No entres en pánico y trabajemos juntos para cambiar eso. ¿De acuerdo? Tercero. ¿Acaso te bloqueó porque ya no te quiere? Aclaremos este punto. El hecho de bloquearte no significa que tu ex ya no tenga sentimientos. Simplemente significa que necesita espacio. A pesar de lo que la gente pueda pensar, no solo dejas de amar a alguien. Puedes frustrarte o enojarte, estar insatisfecho con la evolución de las cosas, pero no que dejes de preocuparte por él o ella. Lo que más me asusta no es la ira o la frustración de tu ex porque podemos deshacernos rápidamente de esas emociones negativas con acciones y técnicas específicas. Lo que debe preocuparte es la indiferencia. Cuando una vez ya no puedas provocar ninguna reacción en tu ex pareja. No entres en pánico cuando pienses que te bloqueó. Tu ex puede estar frustrado o frustrada ahora mismo y puede decirte cosas malas como que ya no te ama incluso. Pero sé que la mayoría de las veces el hecho de cómo se siente evolucionará rápidamente a tu favor si haces las cosas bien. Cuarto, ¿qué debes hacer cuando tu ex te bloquea o te bloqueó en todo? Me he encontrado con algunas situaciones extremas cuando un ex o una ex decide cortar por completo todas las plataformas de comunicación posibles. Entonces, ¿qué debes hacer cuando tu ex te bloquea en todo? ¿Qué significa y cómo debes reaccionar? ¿Cómo debes reaccionar? Según mi experiencia, esto generalmente significa que has cometido enormes errores. ¿Realmente lastimaste a tu ex o que estabas extremadamente necesitado o necesitada e incluso tal vez acosaste a esta persona? Reconoce que cada situación es única y que de cualquier manera debes mirarte en el espejo y ser honesto contigo mismo, contigo misma, para descubrir qué causó que te bloqueara en todo. Escuché a algunas personas decirme mi ex me bloqueó mi número porque fui infiel y otras dicen que mi ex me bloqueó después de que le llamé 17 veces anoche. En última instancia, esta actitud generalmente significa que él o ella está muy herido o herida. Recuerda que no eres la única persona que sufre, también le has causado un gran dolor a tu expareja y es mejor desaparecer por un tiempo y dejar que el tiempo sane algunas de las heridas de ambas partes. No importa qué, dar un paso atrás no puede doler en este punto porque claramente fuiste demasiado lejos de una forma u otra. Quinto, ¿cómo hacer que tu ex entonces te desbloquee rápidamente? En primer lugar, debes comprender que tu ex probablemente seguirá revisando tu perfil o actividad social incluso si te bloqueó. Así que, no le bloquees tú por enojo porque puedes provocar una reacción y aprovechar más bien tu cuenta de redes sociales para que tu ex te desbloquee más rápido. La idea es mostrar tu cambio y todas las cosas divertidas que estás haciendo. Tampoco te pases de la raya, obviamente, pero demostrarle que no lo vas a esperar para siempre o que no vas a dejar que te deprima puede ser una forma increíble de desencadenar una reacción positiva. Puedes hacer las cosas que siempre soñaste hacer. Vuelve a estirar tu zona de confort y ser social. Entonces, asegúrate de transmitir esto en tus plataformas sociales mientras resaltas exactamente la manera en que estás tratando de evolucionar. No dudes en cambiar tu look, por ejemplo, peinado y comprarte algunas ropas nuevas que te hagan sentir bien y te vea bien también. Por último, cambia tu foto de perfil a una imagen de ti sonriendo, feliz o haciendo algo que te demuestre que ahora estás en paz y simplemente feliz. Si es posible, ve a hacer una sesión de fotos con un amigo que tenga una buena cámara, digamos, ¿verdad? Incluso, si decidiste bloquear a tu ex por despecho, verá tu foto de perfil tarde o temprano. Tu ex tendrá curiosidad, como mínimo, y querrá saber cómo pudiste recuperarte tan rápido y te desbloqueará para averiguarlo. Sexto, ¿qué pasa si te bloqueó porque estás saliendo con otra persona? También te puedes haber preguntado esta parte. Bueno, la mayoría de las personas se encuentran esto insoportable y se sorprende mucho cuando les digo que estar bloqueado o bloqueada es en realidad una señal positiva. Pero, ¿cómo puede ser? Es simple realmente. Si tu ex se tomó el tiempo de bloquearte en las redes sociales, probablemente sea porque su nuevo novio o novia lo solicitó. O hizo un comentario porque le molestó el hecho de que todavía está conectado o conectada contigo o tal vez en contacto. Aprovecha este miedo y conviértete en una amenaza real o un problema para su nueva relación. ¿Cómo? Haciendo exactamente lo que he estado predicando a lo largo de todo este video. Sé feliz, haz cosas geniales, conviértete en esa persona con la que tu ex siempre quiso estar y deja que el mundo lo sepa. La relación de rebote de tu ex se volverá insegura y lo empujará de regreso a tus brazos. He visto que esto sucede una y otra vez. Entonces, incluso si tu ex te bloqueó porque está saliendo con otra persona, no te preocupes, solo concéntrate en ti y en tu propio crecimiento personal y pronto sucederán cosas buenas. Hemos llegado al final y obviamente queremos ayudarlo. Sé que quieres recuperar tu relación, recuperar a la persona que amas. Debe existir amor. Y hemos creado una guía de inicio para ayudarte precisamente en ello y no cometas errores en el proceso. Muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso gratuito. Como siempre es un placer si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Es muy importante. Cuídate, comenta y comparte y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!